Y con el pronóstico de lo que podemos esperar en las próximas horas, nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Lamentablemente la nieve continúa y los brotes de tiempo severo sobre el sur del país dirán presentes esta misma noche. Fíjese que son ya más de 32 millones de personas que aún permanecen desde el norte de Texas, amarillo, hacia lo que es Minnesota, bajo lo que son advertencias de tiempo invernal. Lo que nos preocupa de estas advertencias es el hecho de que se han emitido también así avisos de ventisca. Vean ustedes la cantidad de nieve que está cayendo desde Texas hacia Minnesota como si estuviéramos en pleno invierno. Ahora bien, los avisos de ventisca que se han emitido para Colorado y también así Minnesota están asociados a la cantidad de nieve intensa que está cayendo. Y fíjese, es nieve fuerte con vientos que soplan sobre las 35 millas por hora y esto genera que se reduzca significativamente la visibilidad. Así que salir a manejar bajo estas condiciones es sumamente peligroso. Si tiene que hacerlo en caso de emergencia, esto es una de las recomendaciones. Llevar un kit de primeros auxilios, cargador, comida, cobijas, cables de inicio y linterna. Ahora bien, en la porción sur de esta tormenta es el área cálido donde están las tormentas eléctricas severas y los tornados. Vean, ya están atravesando Texas y va camino hacia lo que es Mississippi y también así Alabama con el potencial esta misma noche de generar tornados intensos con vientos que sobrepasen las 135 millas por hora. Particularmente en el estado de Mississippi son nueve millones de personas que pudieran ver el impacto de estas tormentas. Y lamentablemente todo esto va a ocurrir en medio de la madrugada donde los tornados son más mortíferos porque no se logran divisar y sobre todas las cosas las personas están durmiendo. Así que las alertas no las escuchan y mueren producto de estos vórtices de aire. Y muy importante lo que mencionas también del kit en el auto porque hemos visto en otros años que hay personas que se quedan atrapadas en los carros durante horas y no tienen ni comida, no tienen gasolina, no tienen nada. Y no se espera que no sea hasta por lo menos el día de mañana cuando la nieve ya va a comenzar a cesar. Así que pueden permanecer atrapados en su carro por mucho tiempo y es necesario que si salen porque tengan algún tipo de emergencia lo puedan hacer de la manera más segura posible. Carlos, como siempre, muchas gracias. Claro que sí.